Oigan, y qué buen martes. Qué gran martes. Tenía bajón de martes, pero ya tengo subidón de martes. Sí, sí, ya. Andamos arriba totota, como diría Adal Ramones. Sí, sí, justo. Arriba totota. Y lo decía los martes, justamente, en otro rollo. Pero esto no es otro rollo, esto es la caminera y tenemos el gusto, tenemos el placer de que venga a visitarnos ¡Juan Soló! ¡Sí, hermano! ¡Bienvenido! Sí, es tu hermano. Sí, es tu hermano. Parecemos, nos parecemos un poco así. Sí, ya quisiera yo estar así de guapo. Los dos están guapos, ¿eh? Ah, muchas gracias, Natania. Un curso de guapés, lo ganarían los dos. ¡Ay, qué bueno! Por guapos. ¿Por qué usas tu anillo de casado en la derecha? Porque no me queda en el de la izquierda, la neta. Es que, o sea, como que no me lo probé bien. Ya son cosas de la edad. Ya relleno de líquidos. Porque tiene que ser en el dedo de la mano izquierda, porque se supone que es la vena que va así al corazón, ¿no? Ah, sí, no tengo la menor idea, ¿no? Sí, 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 dicen que es por eso. Sí. Yo ni sabía el día que me lo pusieron en cuál va. A ver tu anillo. El de casado, no. Te enseño el de casado. No parece casado, pero... Está muy padre. Tiene la fecha ahí de la boda. Está muy chido. Y el de mi mujer entra en el pedacito ese. Ok. ¡Ay, qué bonito! Oye, está muy chido. Muy padre. Pues para que no fuera el clásico anillo aburrido, ¿no? Pero bueno, ya hablando de cualquier cosa. Como el mío, como mi anillo. Y también como mi argolla. Dicen que el tuyo es aburridillo. Sí, mi anillo ahorita anda como ahí, como ahí. Sí, de... Pero mejor, güey, porque cuando anda irritado es... Luego sí, oye, no manches, duele. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan listo estás para este próximo Metropolitán? Estoy feliz. Hoy hicimos el ensayo general. Yo soy de esos dueyes que cuando ya suena la banda, ya descanso. O sea, hoy de aquí al jueves estoy tranquilísimo. O sea, sí te da paz ya sentir que todo está bien y en forma. Sí, y la neta, no creo haberlo hecho antes en ningún otro concierto. Como que de verdad, de neta, estoy súper fluyendo y diciendo, bro, que salga... Va a salir chido. O sea, toda la gente que está a cargo de lo que está a cargo es gente pro. Tiene que salir bien el show. Entonces ya solo como que soltar y descansar en que cada quien hará su chamba. Y yo podré salir a gozar y a disfrutarla. O sea, sí, entonces sí delegas, porque luego es bien complicado para... Conocemos muchos músicos que están como son súper perfeccionistas, que yo me imagino que tú también tienes la cara de que sí lo eres, pero en esta ocasión sí dices como, a ver, mira, yo ya me voy a relajar. O sí te metes en todo. Sí, me meto en todo, pero también dejo hacer a los demás. Porque, por ejemplo, no sé, mis músicos, ¿no? Siento que de cierta forma son artistas también. Entonces tienen que aportarle a las rolas. O sea, sí te pido que la toques como va en el disco que estamos presentando, que se llama Malquerido. Pero si quieres meterle de tu cosecha en un sol o lo que sea, brother, bienvenido. O sea, creo que todos como artistas tenemos que aprovechar para aportar lo que traemos. O sea, no quiero robots ahí tocando. Menos Luis Miguel, que ese sí me lo regaña a los músicos, oye. ¿Sí? Luis Miguel no es que les dice súbele, bájale. No, pero más bien más al ingeniero. Al ingeniero, ¿verdad? Sí, más bien. Todavía es que yo no lo he visto últimamente. Todavía ya no, ¿no? Sí, ya sabes que trae su cojita en la mano. Y de pronto, como que además teme por estar completamente frente al escenario. Entonces todo el tiempo nos regala un fantástico perfil. ¿Por qué? No tengo idea, pero es algo que vine haciendo desde hace ya como... Como con alevosía y ventaja. Seguramente es como su perfil y es lo que... Pues a lo mejor, a lo mejor sí. Y no, creo que tiene una gran relación con sus músicos que además son sus músicos de toda la vida. ¿No? Eso estaría increíble. A mí también me gusta mucho. Por ejemplo, ¿sabes quién lo hace tan viejo aquí en Sabina? Y trae a Pancho Varona y a sus músicos de siempre, ¿no? Que acaban de estar en el auditorio. Sí, los que obviamente ya no van pudiendo viajar, lo que sea, pues ya viene uno nuevo. Pero se me hace chido porque al final les platico esto. O sea, todos los artistas que somos frontmans, como es mi caso, de cierta forma podemos decidir cómo caminar en este trip de la música. Si vas como diciendo, bueno, pues estos son mis músicos y ahí que toque quien sea el piano y tal. O hacer familia, que es el caso que yo hice desde hace un montón de años. Y todos los que tocan conmigo son como mis hermanos. O sea, sus hijos son mis sobrinos, los quiero como si de neta fuéramos familia. Y se me hace más lindo así cuando vamos construyendo, porque pues también este camino de ser artista no es fácil. Creo que todos sentimos que llegamos a grandes metas, como será el caso el jueves, ¿no? O sea, voy, me paro y canto, sí, pero estoy rodeado de la gente que ha cobijado este proyecto todos estos años. Y que al final lo hace posible también, que eso se me hace chido. De pronto pasa que cuando vienen artistas, cuando vienen bandas a promocionar como sus giras y demás. Tienen en común que le dan mucha importancia, mucha relevancia a la fecha que ocurre en Ciudad de México. Sí. ¿Por qué es tan importante la Ciudad de México? Hijo, es que siento que es el termómetro más choncho que tenemos, ¿no? Si te va bien en Ciudad de México, como que se corre la voz para todos los empresarios alrededor de la República. Este show estuvo chido, contrátalo y tal, ¿no? Si te das cuenta, contrario a lo que pasa en, por ejemplo, en Estados Unidos, que cualquier artista anuncia un tour y su equipo hace, buquea los lugares, o sea, aparta los lugares donde van a ser los shows, se mete en todo ese trip. En México funciona diferente. En México, cada feria del pueblo, de cualquier lugar, tiene su empresario. Claro. Entonces, lo que estás buscando es todo el tiempo provocarlos y generarle momento a tu proyecto para que te lleven a tocar esos lugares. Pero en realidad no sabes bien dónde vas a tocar en marzo del año que entra, ¿no? Claro. Es el caso de todos los que hacemos pop en México. Entonces, siento que es importante por eso y también porque ya el propio venue ha tocado tantos artistas tan importantes en el Metropolitán que te paras ahí y pues sí te da la ñañara de decir, madre, si aquí se ha parado cuanto artista la ha podido romper, ojalá que también esta noche me cambie la vida y ojalá que así sea el próximo jueves. Así será. Para que no se lo pierdan, este próximo jueves 30 de noviembre, mal querido Juan Solo, ahí va a estar. ¿Vas a traer invitados y eso que luego como que es muy común o no? Sí, viene Kalimba. ¡Olé! Viene Mariana Cevane. Ok. Viene... Aquí nos dimos un cuatriquico con Mariana Cevane cuando vino, sí. Dile que te cuente, no lo he olvidado. Sí, dile, oye, ¿cómo te fue la caminera? Fran, Mariana, Fer y yo unimos nuestras bocas. De mis momentos más top. Los cuatro nos trepamos a la mesa y aquí fue el besote. Qué locura, lo transmitieron y todo, lo voy a buscar. Sí, ahí está, ahí están. Bueno, viene Mariana, viene Kalimba, viene Sophie Mayen, Andrés Obregón, que es un artista que le está rompiendo cañón también en redes y es tipazo igual. ¿Quién me está faltando, Vero? Rhyme. A Rhyme. Ay, Rhyme. Tenemos una canción juntos. Es tipazo y es buen ser. Sí, súper buen ser. Entonces vamos a compartir una rola que tenemos que se llama Mazot. Oye, tenemos que ir a una canción, pero antes tengo que preguntarte esto, porque esta noticia ahorita le dio la vuelta al mundo. Ajá. La revista Forbes anunció que el conejo malo, que Bad Bunny, es el nuevo rey del pop. ¿Qué te parece de esa noticia? Pues no estoy de acuerdo. Siento que Michael Jackson debe y será siempre el rey del pop. Y los que hagan historia, como es el caso de Bad Bunny, siento que, no sé, o sea, siento que le queda grande todavía. Sí ha hecho muchísimos números, es otro momento de la música. Pero no hace pop, ¿no? Tampoco no crees eso. Y aparte no hace pop como tal, ¿no? Siento que es un urbano que sí se ha convertido en el nuevo pop, como la música popular. Pero, pues no, siento que de escuchar Thriller a escuchar Callaíta, yo prefiero Thriller. Yo, Juan, ¿no? Aunque me fascina el perro y el reggaetón, pero yo siento que no está chida la... El año pasado creo que se lo dieron a Harry Styles y todavía me gusta más porque sí hace pop. Claro. Pero tampoco como para el king of pop, siento que es MJ, Forever. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Oye, vamos a escuchar esta canción que se llama Seasons, es de 30 Seconds to Mars. Y ahorita regresamos porque Juan Solo va a cantar. ¿Cuál vas a cantar aquí? La que quiera. Órale, ahorita la... Que diga la gente en el... Ya sé, la de tus malqueridos. Órale. Va. Y en una de esas nos aventamos una de estudiantina, ¿eh? Si me apuras, yo me había... Sale. Oigan, pues ya seguimos aquí con la música, con la buena onda de Juan Solo, que va a estar el próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropolitán. ¿Hay boletos todavía disponibles? Hay boletos y supongo que aquí tenemos también... Ah, vamos a regalar aquí. Sí, grabé una... Que en el app están regalando. Ok. Entonces, pues entren al app, descarguenla, suscríbanse y se ganan. Y si no, pues en el programa también. Sí, que nos marquen al teléfono. 55, 51, 6, 6, 38, 49 o Terminación 50. Qué buena está, ¿eh? Felicidades. Suena muy bien. Pero así te vino de Jalón. A ver, de Jalón te vino toda la primera línea. Me he vuelto a formar en la fila de los malqueridos, donde el aire huele a soledad combinada con olvido. Hasta ahí. Está bueno. Ay, uy, esto está per... ¿Dónde estabas cuando te llegó esta línea? Estaba, creo que sacando a mi perro a pasear. Me pasa mucho eso, ¿eh? Se me han ocurrido grandes ideas paseando a Lola. Yo pensé que he formado en alguna fila, justo. No, me acuerdo que había agarrado esa idea de algún lugar que vi como me formé. Y dije, ah, estaría padre pensar que hay una fila de los malqueridos. Como esa gente que neta le va pésimo en el amor. Digo, no es mi caso, pero he estado ahí en varios momentos de mi vida. Y siento que sí se siente como una maldición un poco, ¿no? Como, chinga, o cuándo voy a salir. Regresé aquí y no quería esta fila. Dice la morra, otro malandro, maldita sea. Exacto. Oye, bueno, esta canción y los demás éxitos que tiene Juan Solo, no se les olvide, este próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropolitán y es momento de que, Juan, te enfrentes a este maldito cofre de preguntas súper trascendentales. No, ¿cuál maldito es padre ese cofre? Pero nosotros las tenemos que sacar, Juan. Ah, ¿tú la sacas? Porque hay una maldición. Ok. Si tu mano atraviesa el cofre, se convierte en piedra. Madre. Comenzamos con la primera pregunta del cofre de preguntas súper trascendentales de estas tres opciones, Juan Solo, en estos momentos. ¿Con quién elegirías hacer un dueto? Opción A, Carlos Rivera. Opción B, Cristian Castro. Opción C, Karin León. Uf. Karin, porque tengo una canción que se llama Es Demasiado Riesgo, que está lista para que la grabemos juntos. Qué voz, ¿no? De Karin. Sí, brutal. Y ya le dijiste. No, no lo conozco. Karin, si nos estás escuchando. Sí, Karin. No sabemos si sigas en México después de tu presentación en el Plaza de Toros. Tengo la canción, Karin. Tengo la canción. Juan Solo te está buscando. Ahí luego le escribí. Yo tengo un amigo de un amigo que se lleva con él. Ah, sí. Típico, ¿no? Yo tengo a este, le podemos decir ahí a Mau Nieto. Que sí se lleva con él. Sí. Dale, Mau y Álvaro. Oigan, lo escuché cantar la de Kings of Leon. O sea, canta todo bien. Todo. Sí. Muy bueno, muy talentoso. Sí, lo hace muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Y dice así. ¿Aproximadamente cuánto te cuesta producir una sola canción con todo y video? Madre. Esto es duro en la cabeza, ¿eh? A ver, quiero decir. Esto está morbosona. Sí, está morbosona, pero depende el productor. O sea, los productores tienen diferentes precios. Te puedo decir que un estándar de un productor bueno en México, a lo mejor unos 60, 70 mil pesos. Y el video, por menos unos 120, más o menos. Ok. Y si es un productor gringo, lo que sea, ya te puede salir a lo mejor en unos 7 mil dólares. Madre mía. Sí. Sí. Ay. No, pues, qué bueno que soy locutora, francamente. Francamente, qué bueno que no tengo ese talento. Siguiente pregunta, Juan Solo. Ajá. Si tuvieras... ¿Cómo sería tu primer sesión de fotos? De hecho, ya tengo. Ah, no es cierto. Solo quería ver la cara de tal... Y yo... ¿Qué sería mi...? Yo supongo que haría la clásica, o sea, la de guitarra, ¿no? O sea, tendría que ser... Ay, no seas payaso. La de guitarra acá. Que solo la guitarra te tapa tus partes. Exacto. Tapándote el anillo. Exacto. No seas payaso. La guitarra recostada y ya así. Esto. Hay que hacerla solo por... Hay que armarla. Pero no tendrías, ¿o sí? Pues es que, mira, la neta es que ya tener otra cosa a la que subir contenido, digo, madres, lo voy a dejar bien abandonado. O sea, no es cualquier contenido. Sí, o sea, hijo, no sé, no sé. Podría ser. Díganlo en redes, si quieren que tenga... Ahí está. Ahí está la encuesta. Solo te va. ¿Sí o no? Te va a ti. Me va. ¿A qué cantantes consideras tus amigos personales y que invitarías a todos los cumpleaños de tus hijos? Uf, me llevo con muchísimos amigos. O sea, conocidos y no tan conocidos, ¿no? Sí. Porque también eso tiene la música. Como que hay gente súper talentosa que a lo mejor no es tan conocida y otros medios conocidos y otros súper famosos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, Kurt, pues es de mis carnales. Este, la llevo súper chido con Ale Seger, que es una cantautora brutal. Omar Márquez. Los que se me vienen así a Rayleigh, por ejemplo, también somos súper buenos amigos. Kalimba la llevamos súper chido también. O sea, como que neta, tengo la fortuna de llevarme muy bien. También Mariana, por ejemplo, también nos llevamos súper eternales. Pues va a ser tu concierto de amigos. Antes, hace como unos siete, ocho años hice un concierto de Juan Sol and Friends y justo vino Matisse, vino Kurt, vino este, con muchos amigos que en ese momento estábamos, digamos, formando parte de la bola del pop. Y lo dejé de hacer porque pues ya me puse a hacer después una cosa que se llamó Ciudad Tropical, que era como convertir mis rolas en salsas, cumbias y merengues porque estoy un poco loco y saqué adelante ese trip, que me encanta. Y ya luego regresé un poco más al pop latino y ahora siento que Malquerido es un pop latino sabrosón. Eso. Oye, en la pregunta TikToker del día, esa me la estoy sacando de la manga. ¿Cuál es el contacto del famoso más, este, famoso que tengas ahí en tu celular? No, no tengo idea. ¿Quién sería? Este Fergay, ¿no? Ah, sí, pero no, pero uno famoso, famoso, famoso. Chale, ¿quién será famoso, famoso que tenga aquí? No, no, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿María León? Ah, sí, 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 es muy famosa, sí. Supongo que María León puede ser bien. Uy, suena todo terreno además, o sea. Síganos en TikTok. Sí, síganos. Síganos. ¿Tienes TikTok? Sí. Sí, soy Juan Solo. Ahí está. Ay, no, ¿por qué me agarré esta? A ver. Uy, Tania, ¿la puedes, este, no, pues ya no la puedes canjear? Bueno, no, a ver, si no te gusta, pasas. A ver. Pregunta Venenotas. Venenotas. Porque también Venenotas alimenta esta sección. Sí. ¿Crees que bajaron tus fans el momento en el que anunciaste tu boda? Eh... ¿O no eran tan fans? Siento que no, este, no, no, siento que no. Pasó que luego llegaron otras redes y otras redes y entonces no sé si te pasa, seguro, no les pasen los programas en los que están. O sea, pasamos los músicos, pero en estos últimos, a lo mejor, 10 años han pasado youtubers, ¿no? Cuando eran como los youtubers. Luego vinieron, o sea, o Vine Stars. Sí. O, eh... Los estandoperos. ¿Cómo se llamaban los de Twitter? Tweet Stars. Claro. O sea, como que han pasado así momentos de redes y ahora están los tiktokers on fire, ¿no? Claro. Pero los que hacemos música siempre estamos. Es como que ahora hay un tiktoker nuevo y un güey que hace canciones. Sí. Y como que no, no, quitamos el dedo del renglón y la música siempre va a acompañar todo lo que, lo que hagamos, siento. Cierto. Muy bien. Vámonos ya con la última pregunta. Rapidísimo, porque ya nos tenemos que despedir, Juan. Eh... ¿Cuál fue un concierto al que fuiste y no te gustó que esperabas más? Así de, regresan de mi dinero. Ay, güey, qué buena pregunta. No recuerdo que me haya pasado con ninguno. Eh... Más bien al revés. O sea, no sé, de mis favoritos. Un güey que se llama Paolo Nutini, que cuando existía el Plaza Condesa fui porque me gustaban dos canciones y escuché todo y me encantó. Este, no sé, he visto a mis amigos, te digo, los veo en concierto y digo, qué locura. O sea, los claxons, este man cuando hizo Plaza Condesa también me voló la cabeza. Siento que estamos en un gran momento de shows en vivo. O sea, los güeyes que están reventándola, siento que son grandes, grandes performers. Y, pues, vénganme a ver el jueves para ver si me meten en esa lista también. ¡Eso! Recuerden, el 30 de noviembre en el Teatro Metropolitán Malquerido. Ahí vas a estar. Y tenemos boletos para las... ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco dobles. Cinco dobles para las primeras cinco personas que se comuniquen. Ya ve ya. Ahorita ya la caminera. Los teléfonos son 55 51 66 38 49 o terminación 50. Y van a poder ver a Juan solo este próximo 30. Ahí está. ¿Cuándo era este? Este 30. Este 30. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, les quiero que se repita y estén chido. Felices fiestas porque ya no los voy a ver. Ya no, pero el mejor de los éxitos en el Metropolitán. Gracias. Pásenla bien cool de aquí a que termine este año. Y si pueden venir el jueves, están súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Bueno, pues vámonos con El amor de mi vida de Los Ángeles Azules.